Buenas tardes en punto. Bienvenidos a esto que es Beat Life en esta nueva edición. Y bueno, el día de hoy tenemos un nuevo talento que es Kinema. ¿Cómo estás, bro? ¿Qué onda, Frank? Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Bien? ¿Listo? Definitivo. Venías como con la adrenalina, pero bueno, ya finalmente aquí estamos aquí. Más o menos, ¿qué vamos a escuchar? Digo, no me digas tracks, pero géneros y demás. Pues, mira, es un set muy influenciado de la corriente de Brasil, que se llama Brazilian Bass. Solo que, pues, lo estamos haciendo nacionalmente. Entonces, podría decirse que viene siendo el Mexican Bass, con grandes influencias de Tecno y de G-House. Ok, tropicalizándolo entonces, ¿no? Sí, correcto. Bien, pues, entonces vamos a escuchar este sonido ya hecho Mexa. Pues, bienvenido. No te digo más. Y si quieres, comenzamos. Esto es Beat Life. Así arrancamos. Gracias. 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 profundo de su mundo casi turno, tan bella entre tantas cuando cantas, flores muertas se levantan hoy, la pluma es mi garganta, la que escribe que me encanta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hace mucho. Hace mucho que no veo en esta cabina a un DJ que disfrute tanto lo que está haciendo. Hace mucho no lo veo. Y de verdad nos contagiaste, me contagiaste de verdad tu música. muy buen set este hombre trae ya un kilometraje a su corta edad impresionante has estado en Brasil has estado en Europa tocando en Suiza en el Fabrique es uno de los más grandes clubes que hay a nivel mundial que ya quisiera bueno, ya quisieran muchos estar ahí en Suiza y tocar en ese club y bueno, tú a tu corta edad impresionante en muchos sellos te está apoyando gente como como Doc Mayer te está apoyando gente muy importante a nivel mundial por ahí quien más está tocando tu música pues tenemos un sello que se llama Global Men's Records hay bastantes artistas con los que estamos colaborando uno de ellos que nos está apoyando bastante ha sido Mandragora Mandragora, claro hemos tenido el apoyo de Interactive Noise de artistas nacionales con mucho talento como Energetic Souls Energetic Emotion Sugar Glider por decir algunos por decir solo algunos de verdad que orgullo y de verdad que los mexicanos jóvenes como tú estén despuntando hacia otros lados no nada más aquí que estén despuntando que estén saliendo que los estén conociendo y que los esté apoyando gente tan importante amigo tus redes sociales para que te sigan tu música tus presentaciones claro que sí mis redes sociales es soundcloud.com diagonal Kinema igual en Spotify me pueden buscar como Kinema igualmente en Facebook e Instagram en todas las redes sociales oye por ahí el tren fue que te parece a Memo Choa o a Andrés Guardado por ahí fue el tren en redes sociales ya el último posteo le puse posdata sí ya sabemos que se parece a Memo Choa está galán aquí el Edu Edu muchas gracias de verdad es un gusto y bueno ya me estoy quedando el reconocimiento un reconocimiento de parte de la estación para ti que venga muchísimas gracias gracias a ti mi Edu y de verdad que sigan los éxitos que siga todo este pues este camino que estás recorriendo que sea mucho más exitoso y te esperamos esta es tu casa muchísimas gracias Wallace gracias él fue Kinema mejor conocido en el bajo mundo y por sus amigos como Edu yo soy Wallace nos vemos la próxima semana en un Beat Life más ahí se ven